¿Por qué lo que tuvimos se esfumó? ¿Acaso nunca existió? Dime si todo lo imaginé Tan imperfecto y tan fugaz Aún vive dentro de mí En el espacio que habitabas tú Quiere darme vuelta el huracán Que todo lo gatilló Y ahora no sé cómo comenzar Este camino si no estás En un nuevo lugar En un nuevo lugar Sin ti Hay una muralla en tu interior Que nunca pude atravesar Y me marchito tanto que dejé De recordar quién era yo Cuando no estabas tú Solo quise amarte Y te perdí Quiere darme vuelta el huracán Que todo lo gatilló Y ahora no sé cómo comenzar Este camino si no estás En un nuevo lugar En un nuevo lugar Sin ti 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 Y Sin ti Junto yo, si acaso te tuve alguna vez